Pueden ver aquí en esta rica torta Pero antes de irnos a la pausa comercial He estado conversando con este chascon ahora Felipe Camus Felipín, hiciste ¿cuántas cámaras indiscretas? Más de 100 Más de 100 sin duda alguna ¿Cuántas buenas? Eh, dos Eran todas maravillosas las cámaras indiscretas Esto es un extracto con los mejores momentos de esa cámara Felipe Camus Charlie, es muy simple lo que vamos a hacer hoy día Hoy día vamos a hacer el penal Así de simple Mira, yo te voy a mostrar cómo se domina Eso, es muy simple, bien entretenido Así que voy a poner la pelota aquí Y ahí va a haber un arco Cierra el ojito Confía en mí Charlie ¿Me pegáis algo, no? Mira, es muy simple Tenís que hacer un gol a Charlie Dos lucas ¿Te la jugué? Charlie Ponte de espalda Tengo tres lucas Si le hacía el gol te lo ganáis Tengo tres lucas ¡Gracias! ¡Ay, chú! ¡Ay, chú! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ay, chú! ¡Ay, chú! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Para calle 7 Vale, espera un poco la mente, ¿ya? Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí No, no No, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal! 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 Me puse la escalera allá, me va a poner acá para allá. Tengo buen asegurado, me voy a subir, la gente va a pasar. ¡Pam! Susto. ¡Pam! ¿Cachaste o no cachaste o no? ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame! 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 Y también, un poquito de arena. Ahí estábamos revisando parte de las cámaras indiscretas del excelente trabajo que siempre hizo Felipe Camus, haciendo la mejor comedia. ¿Qué recuerdos de eso? ...con paquetín y pelo. Así es, fue ustedes, eran el equipo ahí en el núcleo duro. Quiero mandarle un saludo también a Camila Estuardo, que formó parte de la génesis de este programa, que no pudo estar porque está enfermita. Le mandamos un beso, que está muy rica además. Y darle la bienvenida a Tamara Primoz, que acaba de llegar tarde.